Al menos cuatro personas murieron y dos resultaron heridas hoy durante un tiroteo ocurrido en el norte de Seattle, informó la policía local. La jefa de la policía, Carmen Ves, señaló que una persona se encuentra detenida como posible responsable del tiroteo, registrado cerca de la calle 120 y de Sandpoint Y. De acuerdo con las fuentes, entre las víctimas se encuentra el conductor de un camión, quien fue trasladado herido al Hospital Arborview Medical Center, donde más tarde murió. En el hospital se encuentran también las dos personas que resultaron heridas y cuya condición se desconoce hasta el momento, reportó el diario Seattle Times. El departamento de policía de Seattle, con el apoyo de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y de la Oficina del Sheriff del Condado de King, iniciaron una investigación para determinar el móvil del tiroteo.